¡Gol! 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 ¡Gol de tu boca! ¡De mi boca! ¡Del Quique, del Quique, del Quique! Grande, Quique grande! Grande, Quique grande! macho, quique, macho, macho, quique, macho, de tu boquita, de mi boquita, del quique, del quique, de cabeza, del símbolo de boca, del símbolo de boca, del quique, rabina, que golazo, señora, rabina, la cabeza, y a cobrar, y a cobrar, y a cobrar, de tu boca, de mi boca, tire la radio por arriba, festeje, 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 vuelva a abrazar, el quique, rabina, seis minutos, dos, rabina con un frentazo espectacular, boquita, uno, el gol del campeonato en un cero.